WTF WTF Gracias a mí O sea, la S de banda Estas dos casas estaban bendecidas Uh, le dolió, y a mí también Uh, lo siento Qué lindas es la espada Uh, lo siento Me iba a matar a Pico, pero a LL2 Me iba a romper la cabeza Siendo chill No, eso no es mío Ah, knife Doe Qué hace? Le atraí a este No, Nacho Ta atraído Nacho Te veo en un torneo y te permabaneo i i i i i ¡Suscríbete al canal! Stop, que hasta ayer dos Asalt, asaltate puta 40 Wits Pass Nooo, por favor déjame agarrarlo macho, porfa Soy muy, ah bueno, me reemplaza tranqui Ah bueno, me pego un head ¿Dónde me quiere entrar el cubo, malo? Ah claro, si era el E2 Cómo no va a... Ser mojado ¿Dónde me quiere entrar el cubo, malo? No sé... Bueno, no sé si me deja ir, tranqui 40 de nuevo amigo, la pampa esta esta rota No, y este esta jugando a la Major amigo Yo sabia que iba a hacer eso Me quiere trap, yo he traído ¿Cuánto fue eso? ¿Dónde esta el trapain, no? La zona No 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 tenía bala de la escapeta No, no, si la pampa esta hoy me vino muy mala No 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 30 No 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 ¡200! ¿Cómo la voy a poder insultar? ¡Uhhh! ¿Viste que el auge? El auge es hermoso No te falla nunca ¡Uhhh! ¡Qué re atraídos! ¡Ah bueno! Reemplazando en la primera Tranky ¿Cuánto me traspasó todo? Perre puto ¿Me traspasó todo? Me va a reemplazar Y yo lo sé ¿Ves? Por esto vamos a la pampa No te fallas que no es lo mío No te fallas que no es lo mío No te fallas que no es lo mío Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!